Esto de Cataluña, insisto, tiene otra vertiente. Yo no sé si ya podemos empezar a escuchar esa sintonía que tanto estáis deseando. A ver si... Esa sintonía que tanto... ¡Ahí estamos! ¡Muy buenas tardes! ¿A qué se me alían aquí? ¿No hay indicativo aquí o no? Ah, sí, espera. Vale, perfecto. Arrancamos desde arriba. Vale. Volta de Cataluña. Todas las empresas que se largan. Adelante, Javier Árez. Ahora sí, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la onda del ciclismo. Bienvenidos al resumen de una etapa en cuya última conexión ha ido dejábamos en el ascenso del Col del Pus de Monda. Y una vez coronado este puertaco de categoría especial, hay que contar la película de los últimos kilómetros de la etapa, donde el pelotón está imprimiendo la carrera, una marcheta infernal. Y ya bajando del puerto, ojo porque en la bajada se han desatado las hostilidades y el pelotón está empezando a sufrir las primeras escaramuzas. Atención, don Javier Árez, saludos, corredores, muy buenas noches. Estamos desde este helicóptero viendo con una perspectiva maravillosa y descomunal esta bajada al puerto, como bien significaba don Javier Árez, de las empresas que se están largando. Se escapa la Caixa, se escapa CaixaBank, se escapa CaixaBank, se escapa CaixaBank. Se escapa, atención, porque acaban de soltar una chaza descomunal los corredores, el CaixaBank, que están imprimiendo la carrera a un ritmo durísimo. Ahí está el pequeño grupete por detrás, se forma, atención, que se escapa Gas Natural y Everti. ¡Ojo, que Gas Natural! Efectivamente los corredores de Gas Natural se han soldado a rueda de los de CaixaBank, van, 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 y claro que van y no vuelven. Y ahí están, y ahí se escapan, se han desatado, insisto, las hostilidades en una carrera que viene rota, en un pelotón que viene hecho trizas, escribiendo una página épica en la historia reciente del ciclismo en un etapón. Ahí estamos, sí señor, atención también porque hay una pequeña unidad de tres, cuatro perseguidores. Entonces, vamos a hablar con el director del Banco Sabadell porque vamos a ver qué nos puede decir. Vamos a ver, director. Buenas tardes, Buenas María. Hola, oye, vamos a ver, ¿os vais, os quedáis, os quedáis u os vais? Bueno, nosotros estamos, vamos a ver si podemos contactar con la... ¿A dónde os vais? ¿Cómo? ¿A dónde os vais? Pues vamos aquí a la línea de meta. ¿Os vais a Madrid, os vais a Alicante, os vais a Palma, os vais a Botsuana? Nos vamos a Botsuana. Pues ahí está, CaixaBank, Gas Natural, Abertis, Banco Sabadell, en esas primeras unidades, al frente del paquete perseguidor. Ese es el grupeto, cabeza de carrera, cuando ya otra vez apostamos en la carretera. ¡Moto o no! ¡Hombre! Vamos a ver si tenemos... Ahí está un grupo, una peña del Betis, que extraña. Hay una peña del Real Betis, que está apoyando precisamente a E-Drinks, que es otra... ¿A qué ven? E-Drinks, que es un... Perdón, porque... ¡Ojo! Es una magnífica agencia de viajes que creo que también se va de Cataluña. Dejamos de escuchar una ventosidad, de otra vez. Pues bien... Ah, es que es el sonido de la Moto 1. Sí, hola Moto 1, muy buenas tardes. Hola. Vamos a ver, ¿qué novedades tenemos, Moto 1? Ninguna. Está todo en orden. Ahí está vibrando esa Moto 1. ¡Moto 2 a cola de pelotón! Hola. ¿Cómo están viviendo quién? ¿Hay algunas unidades descolgadas? No, pues aquí la cosa está bastante... Bastante... Tampoco hay... Hay poca chicha, José Manuel. ¡Vamos, hombre! ¿Hay chicha o no hay chicha? Ahí estamos. Volvemos a la cabeza de carrera. ¡Volvemos! Donde ahí está, a la cabeza del CaixaBank, Iñaki Gastón, que ha sido de la Caixa de toda la vida. ¿Y qué vamos a decir? Por ejemplo, ahí está Mathew Germán. Siempre del Banco Sabadell. Ahí está soldado a rueda, Philly Bubatier, de Gas Natural. Vemos las votos de MRV, que también están saliendo del centro del pelotón para ocupar esas primeras unidades. Recordemos, CaixaBank, Gas Natural, Avertis, Banco Sabadell y DIN. Y MRV, y atención, porque para atrás vienen, según Caixa de esas, mira Caixa Filial y MGS, y según los que creo que se va a Pataragoza. ¡Se va a Pataragoza! Ahí está, ojo, que Colacao está intentando contactar con el grupeto de arriba. Vamos a ver si lo consigue el equipo colombiano del Colacao Postobón. Está intentando ahí, lo vemos en las pequeñas imágenes. Salta, salta, salta San Miguel, Javier, salta San Miguel. ¡Se va, se va San Miguel, Javier! ¡Ojo que se va San Miguel, que por fin ha logrado contactar con los grupos de grupeto de arriba! Sí, señora, ya está San Miguel, que es fuerza, les como no les estará haciendo un pedaleo redondo sobre la bicicleta. ¡Qué cadencia! Moviendo un desarrollo abrencísimo, y atención, porque... ¿Tenemos al director de San Miguel? Sí, aquí, vamos a ver, Carmelo Cuadrado, me dice que lo tenemos, adelante, adelante don Javier. Sí, ¿no tenemos al director de San Miguel? Lo tenemos. Sí, director, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, esto no es serio, vamos a ver. Director de San Miguel, única filial catalana de Mao, San Miguel, España. ¿Os vais a Málaga o no os vais? Ya estamos en Málaga. ¿Estáis en Málaga? Eso. ¿Cómo habéis llegado? Si es que habéis llegado. Pues borrachos, perdido. ¿Borrachos? No, por favor, es una grandísima, grandísima empresa por la cuenta. Pero atención, porque hay... Atención, que ha habido alguien que ha vomitado. Pues mira, vamos a ver, no sé si ha vomitado o no, pero tenemos también en el centro del paquete de pelotón a algunos que parece que sí, que parece que no, que parece que sí, que parece que no que son. Ahí está, pide paso a Moto1, pide paso a Moto1 cuando se habla, Moto1. Aquí estamos. ¿Alguna novedad en cabeza de carrera? No. ¿Tenemos ya referencia cuánto le está sacando la Caixa a Gas Natural? Es que tengo aquí al motorista que no. No. No, tenemos referencia, pero Moto1... Vamos a ver si nuestras unidades móviles aéreas pueden echar un pequeño capote. Moto1, una pregunta, ¿tú para qué has venido aquí? No a falta de vacaciones. A trabajar. Estás vibrando con la carrera, ¿no? Sí, sí. Emoción. Parece que van a saltar desde el centro del paquete es Freybet, Koorniou, Renta Corporación, Catalán Occidente, polaca www.nocilla y Lilia Fuji, el Grupo Planeta, pero parece que todavía no demarran. Ahí están los hombres fuertes de Nocilla, tomando las primeras unidades del pelotón, se van, se van, se va Aguas de Barcelona, se va Aguas de Barcelona, Javier. Pues ojo Aguas de Barcelona, sin embargo, vamos a ver si pueden contactar con Nocilla, Leche, Cacao, Avellanas y Aparla, porque están dejando Cataluña a un ritmo de carrera descomunal, ojo a la baja, ahora ahí está, efectivamente las Aguas de Barcelona, qué maravilla. Ahí está, aquí es la que químop, vamos a ver qué hace Eric Breukin, a ver Andrius Harte, a ver la que arrisca. Ojo, pide Claveirolat, lo está pasando mal, lo está pasando mal, pájara absoluta. Moto2, qué plato, le ha pegado la plato, atención, porque recordemos, banca, bolsa, seguro, salud, mensajería, reporrografía. Con reporrografía, con combustibles, textiles, filiales y algunas que se lo están pensando, además de alguna agencia de viajes, poco a poco, ocupando todo el ancho de la calzada, dirección a distintas ciudades españolas, finales de etapa de esta Volta de Cataluña. ¿Qué más podemos decir en este punto kilométrico, Javier? Así está la situación de carrera, una carrera que, insisto, viene hecha a trizas, ¿quién pide pasón? Moto3. ¿Con un...? Moto3, ¿qué ocurre? Moto4. Sí. Dime Moto4. ¡Pero quieres hablar! No, aquí ya está, estoy con el coche de coba, ¿eh? ¿Qué más podemos decir? Vienes un poco sueltetito, ¿no? Ahí estamos, bueno, pues. Bueno, pues, si al fin y al cabo, esta es efectivamente esta situación de carrera en la que la escapada, la fuga, va a marcar un hito en la reciente historia del ciclismo, porque ha sido una fuga masiva de corredores una vez que se desataran las hostilidades. Cuando rompió la carrera, el equipo Caizabán y saltaron a rueda todo esto, este amplísimo grupeto de corredores que ha seguido la fuga. Mira, también parece que quiere ir o que no hay Torres Papel, que pertenece al grupo LECTA. Cinco fábricas en España al grupo LECTA. Joder, se pega lo que es. Cinco, cinco fábricas en España, facturó en 2.766 millones de euros, y ahí vemos a esa plantilla de 1.900 empleados, haciendo guardián el avituallamiento. Vamos a poner ese micrófono a esos 1.900 empleados. Ahí está. Esperando el paso por ese alto del ángel. Pues así viene, insisto, la carrera lanzada de este tapón, que comenzaba con la ascensión al coloso del Fuch de Monde, de categoría especial, e insistimos una vez más en el descenso, el pelotón empezó a sufrir las primeras escaramuzas que ha derivado en este marasmo de fugas, de escapadas en cadena. En cualquier caso, el resto del pelotón permanece cortado, amén que algunos han sufrido también una pájara descomunal. E insisto, en los próximos días y en las próximas semanas, iremos informando paso a paso los enviados especiales de la cadena COIPE a la Volta a Cataluña 2018, del devenir, del acontecer diario de esta carrera que va a marcar la historia del ciclismo moderno. ¡Qué bonita! Hasta aquí, Volta de Cataluña, Especial Empresas. ¡Papá, pá, pá! ¡Soto, Soto, Soto! ¡Soto, Soto, Soto, por favor, Soto! Es que después de... ¡Hombre, José Manuel Soto! No, 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 no. No, no está aquí. Pero, sí, ahora vamos a escuchar a José Manuel Soto después, insisto, es otra manera de explicar la fuga de empresas en Cataluña para que la gente lo entienda. Eh, señores y señores, a las cinco, después de las cinco va a venir el cafetín de los artistas, este espacio que está despertando la ilusión de las masas. No os perdáis el de hoy, que me parece que viene muy bien. Y, mal enterado, debe ser un pavo que salió una... Un pavo. Sí, bueno, un friki. Sí. Que salió al balcón de su casa, pues una madrugada, megáfono en mano. Sí, sí. Declarando la independencia de su casa del resto de la comunidad de vecinos. No, no, este es un auténtico fenómeno que ya ha sido viral durante estos días. Sí. Pero el otro día apareció en Ana Rosa, en el programa de Ana Rosa, en Ana Rosa. En el programa de Ana Rosa para dar los datos del escrutinio del... Era noticia, era noticia. Sí, del referéndum que tiene su balcón, ¿no? Sí, sí, en la comunidad de vecinos. Hicimos un referéndum en nuestro balcón para decidir si seguíamos en la comunidad de vecinos o nos mancomunábamos con los balcones de la resistencia que tenemos enfrente. Y al final salió que sí y nos hemos mancomunado. Aunque todavía no está decidido, a lo mejor no. ¿Cómo quedó el referéndum? Pues éramos veintipico en el balcón, hubo dos millones cuatrocientos mil votos, salió que sí. Y entonces declaramos eso, pues nuestra independencia. Luego la anulamos y entonces ahora estamos un poco a la espera de ver lo que pasa. Todavía no lo sabemos. ¿Vayas a necesitar mediador? Nosotros somos más radicales, nosotros no necesitamos mediadores. Teníamos observadores internacionales que analizaban los votos nulos y descartaban los nos, pero no necesitamos mediadores. Ya nos valemos por nosotros mismos. ¿Quiénes eran los mediadores internacionales y dónde los habéis contratado? Pues mira, una calle muy cercana de aquí, que venía de otra comunidad de vecinos, y el otro de una calle de un poco más para allá, de otra comunidad de vecinos. Oye, pero, ¿ayer qué pasó? Les contamos nuestra historia y se la creyeron. Pero... Un crack. Un auténtico fenómeno. Sí, señor. Pero está circulado por las redes, ¿eh? Sí, 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 está circulando mucho. Sí, sí, sí. Estoy pensando yo a ver en mi casa cuántos vecinos somos. Y mediador internacional, bueno, hay un chino al lado, un... Debajo de casa. Oye, ¿tú crees que nos dejarían de aprendizar la cuadra de la COPE? ¡Oh! Perdón, a ver, vamos a ver. Mira, se me está ocurriendo. Vamos a hacer campaña, ¿no? Podríamos independizar, exacto, el estudio del Grupo Risa, el resto de la COPE, y podríamos buscar un mediador internacional, que es Maldini. Por ejemplo. Exactamente. No sé, no sé. Claro, porque esto habría que votarlo entre nosotros. Nosotros tres votamos y ya está. Exactamente. Nosotros lo que decidimos unilateralmente, independizarnos del resto de la COPE, ¿o qué? Es que no, claro, aquí habría mayoría absoluta de votos en la cuadra, pero en la cuadra hay tres personas que son la gestión de derecho a voto. O sea, el voto 100%. Lo que a mí me ha gustado, el tío este dice, hemos... Hemos votado todos los vecinos, 20 vecinos... Y somos dos millones de votos. Y somos dos millones de votos. Y los de los mediadores internacionales. Se lo hemos contado y se lo han creído. Y se lo han creído. La verdad, es una parodia de la realidad, pero bueno. Bueno, en fin, no deja de coincidir bastante con la misma. Pasa un buen rato con este. Aquí la cosa esta, pues eso es lo que hay. No como Artur Mas, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Hay que darle la enhorabuena a Artur Mas. Desde aquí, como dice Roberto Gópez, le vamos a dedicar el programa a Artur Mas. Lo clavó, ¿eh? Sí, sí. Lo clavó. Extraordinario, ojo clínico, hace un año, cuando el referéndum 1.0, al hablar de las empresas... Vamos, vamos, que ni se iba a ir de Cataluña ni nada. Nadie, nadie. Por favor, vamos Artur. Ofende a la inteligencia pensar que Cataluña va a ser el único país del mundo en donde los bancos no van a estar presentes. Y resulta que en esa economía va a ser la única del mundo en donde los bancos no van a estar. Ya somos mayorcitos. Que no nos traten de tontainas, porque no lo somos. Ya sabemos que los bancos se van a pelear para estar en Cataluña. ¡Va a haber golpes! ¡Se van a pelear! Sí, 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 pero por la puerta de salida. Exactamente. Querido Arturito, te acabas de tirar un piscinazo. Pero vamos. Nos somos tontainas, nos somos tontainas. Se llama previsión, ¿eh? Exactamente. Qué barbaridad, qué barbaridad. Perspicacia, verlas venir. Eso es. Una cosa... En fin, Artur, un aplauso, te digamos, insisto, estos minutos de radio. Enhorabuena por ese extraordinario ojo clínico. Grande, grande donde los haya. Pero, en fin, este tema catalán tiene otras vertientes. ¡893 heridos! Bueno, bueno, bueno. Bueno, y ¿qué pasa con todas estas empresas? Yo sé que nosotros nos reímos del tono del tío este cuando dice... No, por favor. A ver si va a haber alguno que se la coge con papel de fumar y luego escribe tonterías españolas.